¿Cómo calcular los múltiplos y los divisores de un número? Esto ahora mismo aquí, en este canal, que se llama Matemáticas con Juan. Venga, vamos primero con los múltiplos de un número. ¿Qué es esto, Juan? Múltiplos de un número, múltiplos de un número, múltiplos de un número natural. Vamos a centrarnos en los números naturales. Los múltiplos de un número natural son ese conjunto de números, va a ser un conjunto infinito, que se obtiene multiplicando el número por todos los números naturales. Mira, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los múltiplos de dos. Múltiplos de dos. Voy a denotar a los múltiplos de dos, este es el número dos, con un puntito arriba. Mira, pues los múltiplos de dos son el siguiente conjunto, un conjunto infinito. Yo solamente voy a escribir aquí unos poquitos de múltiplos de dos. Mira, el dos multiplicado por uno, que es dos. El dos multiplicado por dos, que es dos por dos, que es cuatro, claro que sí, cuatro. ¿Qué más, Juan? Pues fíjate, el dos multiplicado por tres, dos por tres, seis. El dos multiplicado por cuatro, el dos multiplicado por cinco, el dos multiplicado por seis, por siete, por ocho, por nueve, por diez. Así hasta el infinito. Venga, voy a seguir escribiendo números. Dos, cuatro, seis. El dos multiplicado por el dos, ocho. Perdón, dos multiplicado por tres, dos multiplicado por cuatro, dos multiplicado por cinco, que es diez. Venga, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Sí, aquí el dos multiplicado por nueve, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tiene fin, chicos. No tiene fin. Bien, son todos estos números múltiplos de dos. ¿Y cómo he construido los múltiplos de dos? ¿Cómo los he construido? Pues ya lo ves, multiplicando el número dos por todos los números naturales. Mira, vamos a ver, por ejemplo, múltiplos, múltiplos, mira, de siete, múltiplos de siete, Juan. ¿Por qué no? Pues múltiplos de siete, los múltiplos de siete van a ser un conjunto infinito del siete multiplicado por todos los números naturales. Mira, tenemos, por ejemplo, siete por uno. Juan, siete por uno es siete. Aquí tenemos un múltiplo, un múltiplo de siete, que es el siete, es el mismo. Juan, venga, siete por dos, pues siete por dos, esto es catorce. Venga, Juan, más múltiplos de siete, por favor. Mira, siete por tres, siete por tres, el siete por tres, este número es otro múltiplo de siete. Siete por tres, veintiuno, veintiuno, Juan. Venga, más, más, queremos más. Siete por cuatro, siete por cuatro, siete por cuatro, veintiocho, veintiocho, etcétera, 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 etcétera. Esto no tiene fin, no tiene fin. Los múltiplos de un número son infinitos números que se obtienen multiplicando dicho número por todos los demás números naturales. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, pues así se construyen los números múltiplos de uno dado. Los múltiplos de dos son el dos por uno, dos por dos, dos por tres, dos por cuatro, dos por cinco, dos por seis, dos por siete, dos por ocho, dos por nueve, dos por diez, dos por once, dos por doce, dos por trece, dos por catorce. Y así de cualquier número. Mira, los múltiplos de un millón, un millón por uno, un millón por dos, un millón por tres, un millón por cuatro, un millón por cinco, un millón por seis, un millón por siete, un millón por ocho, así hasta el infinito. Bueno, pues acabo de intentar explicarte, como buenamente he podido, qué es esto de los múltiplos de un número. Y ahora quiero explicarte qué son los divisores, los divisores de un número. Permíteme que borre un poco la pizarra. Voy a borrar la pizarra primero, ¿eh? Borro la pizarra y ahora te explico qué son los divisores de un número. Ya estoy preparado. Vamos a ver ahora qué son los divisores de un número. Mira, los divisores de un número natural son ese conjunto de números que dividen a nuestro número de forma exacta. Mira, ahora te lo explico. A ver, Juan, por ejemplo, divisores de ocho. ¿Cuáles son los divisores de ocho? Divisores de ocho. Mira, los divisores de ocho van a ser un conjunto de números que dividen al ocho de forma exacta. Es decir, al hacer la división del ocho por alguno de sus divisores, pues esta división va a ser exacta. Es decir, el resto va a ser cero. A ver, Juan, los posibles divisores del ocho, que los voy a dibujar yo aquí, mira. Números naturales más pequeños que el ocho son el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete... Bueno, mira, voy a escribir también el ocho. He escrito los primeros ocho números naturales. Y aquí hay varios números que dividen de forma exacta al ocho. Vamos a verlo, Juan, vamos a verlo. Mira, si yo divido ocho, si divido ocho entre uno, obviamente, esta división va a ser exacta. Mira, ocho por uno, ocho. ¿Eh? 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 Cero. Resto cero. El uno es un divisor del ocho. Tenemos un divisor del ocho. A ver, a ver, que escriba esto bien. El uno es un divisor. Vamos a buscar más divisores del ocho. El uno es un divisor del ocho. ¿Por qué divide de forma exacta al ocho? Vamos a probar con el dos. Si dividimos el ocho entre dos, como esta división sea exacta, vamos a poder decir que el dos es un divisor de ocho. Veamos. Pues cuatro por dos, ocho. Efectivamente, efectivamente, chicos. La división es exacta, el resto es cero. Luego, el número dos también es un divisor de ocho. Pero, mira, si probamos con el tres, ocho dividido entre tres, vamos a ver que esta división no es exacta. Pero si probamos a dividir el ocho, el ocho entre cuatro, veremos que efectivamente el cuatro divide de forma exacta al ocho. Luego, ¿qué pasa con el cuatro? Pues sí, el cuatro es un divisor de ocho. Veamos, Juan. Dos por cuatro, ocho, 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 ocho. Y el resto es cero, absolutamente. Y si probamos con el cinco, pues no. No, no tenemos esta división tan bonita. Va a aparecer aquí un resto que no es cero. Y si probamos con el seis, ¿qué pasa, Juan? Igualmente, la división no va a ser exacta. Así que ni el cinco ni el seis son divisores de ocho. Y si hacemos lo propio con el siete, veremos que tampoco. Luego, fíjate, el tres, el cinco, el seis y el siete no son divisores de ocho porque no dividen al ocho de forma exacta. ¿Y qué pasa con el ocho? Pues sí, el ocho va a ser un divisor porque si dividimos el ocho por sí mismo, obviamente, el resto es cero. Luego, el uno, el dos, el cuatro, el cuatro y el ocho son divisores de ocho. Cada uno de estos números divide de forma exacta al ocho. Por eso decimos que el uno, el dos, el cuatro y el ocho son divisores del ocho. ¿Está claro? Sí. Venga, Juan, vamos a por otro ejercicio. Vamos a por otro ejercicio, pero más complicado. Vamos a calcular los divisores de un número un poco más grande. Primero tenemos que borrar. Voy a borrar y vamos a hacer un ejercicio increíble. Y tú sabes, muy interesante porque te voy a enseñar una técnica para saber qué número, qué número, digo así como qué hora es, no, 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 qué número, cuál es el número de divisores que tiene un número. Juan, quiero saber cuáles son los divisores de dieciocho, por favor, ¿puedes ayudarme? Ahora mismo te ayudo, baby. Vamos. Divisores de dieciocho. Vamos a calcular los divisores de dieciocho, por supuesto. A ver, divisores de dieciocho. Los divisores de dieciocho va a ser un conjunto de números naturales que dividen al dieciocho de forma exacta. Es decir, en la división el resto va a ser cero. Mira, dieciocho dividido entre un divisor, resto cero. Y los divisores van a pertenecer al siguiente conjunto. Pues los divisores se van a encontrar aquí dentro, en los números naturales que van desde el uno hasta el dieciocho. Voy a escribir estos números. El número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro, el número cinco, el número seis, el número siete, el número ocho, el nueve, el diez, Juan, el once, el doce, el trece, el catorce, el quince, el dieciséis, el diecisiete, el dieciocho. Alguno de estos números va a ser divisor de dieciocho. Vamos a ver cuáles van a ser, ¿eh? Vamos a ver cuáles van a ser y cuáles no. Mira, el uno, el uno va a ser, el uno va a ser, chicos, porque si dieciocho lo divido entre uno, resulta que efectivamente el resto es cero. Venga, Juan, vamos a ver más. El dieciocho, el uno, el uno es divisor, el uno es divisor, la división es exacta. El dos también, porque nueve por dos es dieciocho y aquí resto cero. Juan, más, el tres no lo va a ser, puedes comp... Ah, ¿cómo que el tres no lo va a ser? El tres lo va a ser, dieciocho dividido entre tres, seis por tres, dieciocho, absolutamente, el tres lo va a ser. Dieciocho, mira, dieciocho dividido entre cuatro, nada. Entre cinco, nada, entre seis, absolutamente, mira, dieciocho entre seis es tres, seis por tres, dieciocho, eh, resto cero. El seis es un divisor, el ocho, nada, nueve, el nueve, el nueve lo es. Mira, dieciocho dividido entre nueve, dos por nueve, dieciocho, resto cero. Y, ¿sabéis? Si pruebo con diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, absolutamente veo que la división no va a ser exacta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero, si lo hago como el dieciocho, veo que la división es exacta. Eh, dieciocho aquí un uno, eh, cero, división exacta. Bueno, pues, los divisores de dieciocho acabo de ver que son seis. Y son, pues, este conjunto, el uno, el dos, el tres, el cuatro, eh, el cuatro no, el cuatro no, el uno, el dos, el tres, el seis, jejeje, el seis, parece que ha muerto aquí alguien, el seis, el nueve, el nueve y el dieciocho. ¡Fantástico! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vemos que, vemos que hemos visto que, eh, tenemos seis divisores del número dieciocho. El uno, el dos, el tres, el seis, el nueve, el dieciocho. Todos estos números, eh, resulta que dividen de forma exacta al dieciocho. Muy bien. Mira, antes de terminar este ejercicio, este vídeo, esta temática, muy interesante, de verdad. Un trucazo para saber, eh, cuál es el número de divisores de cualquier número, por grande que sea. Mirad, eh, voy a calcular, eh, cuántos divisores tiene el dieciocho, sin importar, eh, cuáles son sus divisores realmente. Fíjate, eh, lo voy a explicar, voy a explicar el procedimiento utilizando un ejemplo concreto, este, el dieciocho. Mira, eh, cómo calcular, el ejercicio es este, cómo calcular el número de divisores que tiene un número, en concreto, el dieciocho. Mirad lo que se hace. Tenemos que descomponer el número dieciocho en factores primos. Descompongo aquí mismo el dieciocho en factores primos. El dieciocho, si lo doy un golpetazo, se rompe en nueve y dos. Y el nueve es tres por tres. Así que, eh, podemos escribir el dieciocho de esta manera. Dieciocho es igual, Juan, a tres al cuadrado por dos. Eh, tres al cuadrado, mira, el exponente, el tres está elevado a exponente dos. Y el dos está elevado a exponente uno. Pues mira, atención, eh, atención, que aquí va el trucazo. El número de divisores de dieciocho es lo que da el siguiente producto. Este será el número de divisores. Fíjate, cojo el exponente este, cojo el exponente este, y al exponente, al exponente este que hay aquí le sumo un uno. Y al exponente que hay aquí le sumo también un uno. Bueno, pues este producto me va a dar el número de divisores que tiene dieciocho. Mira, eh, dos más uno, esto es tres. Uno más uno, esto es dos. Así que el número de divisores que tiene dieciocho es, es, eh, dos por tres, seis. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, el dieciocho tiene seis divisores. Y fíjate, haciendo este procedimiento, he visto que, 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 bueno, haciendo este procedimiento, este trucazo, vemos, eh, podemos comprobar, podemos saber cuál es el número de divisores que tiene el número que queramos. Venga, voy a poner aquí un número más grande, el número cien. Vamos a ver el número cien, eh, ¿cuántos divisores tiene? Juan, haz un poco de espacio, por favor. Mira, aquí mismo. Veamos el cien, ¿cuántos divisores tiene? Y para ello voy a tener que descomponer el cien en factores primos. Eh, divisores, número de divisores de cien. Eh, número de divisores de cien. Esto es lo que voy a calcular ahora mismo. Esto es un cien, eh. Voy a dibujar un cien como Dios manda, el cero como Dios manda también, ya está. Venga, descomponemos el cien en factores primos. Venga, Juan, descompongo. Eh, mira, cien es lo mismo que diez por diez. Y diez es dos por cinco. Y diez, tú sabes, es dos por cinco también. Así que, nosotros podemos escribir el diez en factores primos como, como, eh, pues, dos por dos, cinco por cinco. Mira, diez es igual a dos al cuadrado por cinco al cuadrado. Ya está. El número de divisores de cien va a ser igual al siguiente producto. Número de divisores, número de divisores. Mira, cojo este exponente, dos, el exponente al que está elevado el dos, que es dos. Cojo este exponente al que está elevado el cinco, que es dos. Y tanto a este exponente como a este otro exponente le sumo uno. Y tenemos entonces, eh, tres por tres, tres por tres. Igual, mira, 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 eh, nueve. Esto significa que el número de divisores de cien es nueve. Yo, ahora mismo, por supuesto que no voy a calcular, no voy a calcular, bueno, acabo de calcular cuál es el número de divisores, pero no voy a decir cuáles son, no voy a buscarlos, ¿sabes? Bueno, pues hasta aquí cómo calcular los divisores y los múltiplos de un número natural. Venga, nos vemos pronto. Adiós, adiós.